Oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Estoy acostumbrado Y así Queda un frío nosotros cuando yo voy a pensar en ti Cuando terminan el árbol, todo parece ir a mi Pero pienso en todo de eso que hablamos sin saber Que pronto te mataría sin ninguna explicación Que se te parezca fácil y soporte este dolor Nunca me dijiste nada, acercar tu pasión Seducir hasta ganarlo y después decir adiós Sabes que te mataría sin ninguna explicación Que se te parezca fácil y soporte este dolor Que caí con tu dolor Porque es despedida en mi vida sin ti Y la habitación de mi madre Y sentir también que yo si no estás aquí no lo puedo entender ¡Gay! 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 Cuando terminan el árbol, todo parecía bien Pero no me dabas cuenta, yo confiaba en Dios a ver Nunca me dijiste nada acerca de tu pasión Seducir hasta ganarlo y después decir adiós Sabes que no te marcharía sin ninguna explicación Que se te parezca fácil de soportar el honor Porque este es mi rebelión siempre Y este es mi rebelión siempre Y la miración se me hace vida Y se te parezca fácil de soportar el honor Y se te parezca fácil de soportar el honor Y se te parezca fácil de soportar el honor Oh 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 Gracias.